El afamado diseñador español Roberto Berino regresa a nuestro país con el relanzamiento de su marca homónima que incluye ropa masculina, femenina y accesorios y para celebrar la ocasión organizó un exclusivo cóctel al que asistieron invitados especiales, personajes del mundo del espectáculo y social, así como amigos de la firma. El también creador de algunos diseños de la reina de España, Leticia Ortiz, durante el evento anunció sus planes de expansión en México con la apertura en el Palacio de los Palacios en Polanco, la inauguración de sus tiendas propias en Morelia, Irapuato y Monterrey, así como su plataforma para venta en línea. México es un país que me atrae por la riqueza de su cultura, colorida e historia. Admira a Frida Kahlo y todas sus tradiciones, afirmó el creativo que se caracteriza por diseñar sus prendas atemporales. Algunos de las caras conocidas que asistieron a la reunión se encontraron Ariadne Díaz, Marcus Dornellas, Aline Portolotti, Desiree Navarro, Ramiro Fumasoni, Astrid Aser, entre otros, quienes tuvieron la premisa de conocer algunas de las prendas, así como posar en la red carpet, y dar un recorrido por una pequeña exposición de moda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.